¿A quiénes tenemos que darle este mensaje, Hamlet? Sé que a las autoridades, porque son quienes tienen la capacidad de decisión y el presupuesto para ejecutar todo esto que estás diciendo, pero me parece que también es una labor de información a la población. La población tiene que entender que no en todas partes se puede ni se debe construir, que no en todas partes se puede ni se debe montar un negocio, que las áreas verdes hay que respetarlas, que el problema de la basura cuando la tiras a la calle te va a regresar así como la vimos el viernes, como la vimos el viernes entaponando todos los drenajes de la ciudad y haciendo que la inundación fuera todavía más peligrosa para tantos dominicanos. Pero, ¿qué podemos hacer a corto, mediano, largo plazo? ¿Por dónde tú empezarías? Mira, yo empezaría, digamos, por trabajar con el sector privado que desarrolla proyectos habitacionales en la ciudad, que desarrolla proyectos comerciales, que desarrolla proyectos educativos. Tiene que cambiar la arquitectura con respecto a la gestión del agua. Es decir, tenemos que comenzar a reutilizar agua, tenemos que hacer, como he dicho, yo te ponía el ejemplo de una escuela o de una universidad. Cuando uno va a un campus, yo que soy de Santiago, el campus de la Pucamama en Santiago, por ejemplo, te das cuenta que hay una armonía entre área verde, edificaciones, etcétera. Bueno, hay que generar espacios privados y públicos con ese criterio. Hay que hacer que las plazas públicas, que los parques públicos, no tengan tantos elementos, ni algo. Tenemos una fiebre, una premura, las autoridades sobre todo, de que todo tiene que ser una infraestructura sólida e impermeable. Pues no, resulta que necesitamos más jardines. Entonces hay que empezar por ahí, porque los desarrolladores, hay mucha gente joven que conoce incluso de arquitectura verde en Santo Domingo, yo he participado, no soy arquitecto, pero he participado alguna vez en alguna discusión de estas, de que los nuevos proyectos habitacionales tengan, digamos, sean más inteligentes en el manejo de las aguas. Santo Domingo está llena de cavernas. Esas cavernas antes estaban llenas de agua porque el agua se infiltraba. Hoy día esa agua está corriendo por la superficie, sin control, además, y no está llenando, no está, digamos, recargando ese acuífero de esa zona costera de la ciudad de Santo Domingo. Entonces hay que empezar por ahí, por unas normativas que lentamente, paulatinamente, vayan cambiando el estereotipo. Con lo que está hecho, por supuesto, ver cómo se genera más armónica con esto. Hay sistemas, por ejemplo, de drenaje urbano en la propia calle que convierte ese espacio a veces de medio metro pequeño que hay entre la acera y la calle en un tren. Es un tren para que parte del agua superficial no corra por ahí, sino que vaya al subsuelo y vaya, digamos, reduciendo esos caudales, reduciendo la velocidad y la violencia con que corre el agua por la superficie y vaya más suavemente inunde, como pasó estos días en toda la ciudad. Bueno, pudiéramos resumir para que la audiencia que acaba de conectar entienda. Señores, estamos hablando sobre las inundaciones que se vivieron en el Gran Santo Domingo el pasado viernes de manera inesperada, de manera sorpresiva. Nadie se esperaba esta cantidad de agua. Nadie se esperaba ni se imaginó la cantidad de lugares inundados. Algunos con costumbre de inundarse. Otros nuevos que se sumaron al mapa de las inundaciones. Creo que ya se cuentan seis personas muertas. Tristemente se seguirán sumando porque algunos de los desaparecidos lamentablemente aparecerán muertos. Muchísimas pérdidas materiales, gente que perdió todo lo que tenía, vehículos, electrodomésticos, camas, absolutamente todo. Entonces lo estamos conversando con el ingeniero trabajador del agua Hamlet Otañez y estamos abordando el tema desde qué podemos hacer para que no nos repita esta experiencia. Aunque al menos porque las inundaciones van a existir, la lluvia va a caer, el agua se va a posar. El asunto es que no volvamos a vivirlo como lo vivimos este viernes pasado. Que no sea una cosa cotidiana para los dominicanos el tema de las inundaciones de agua. Y Hamlet comentaba que no basta con un drenaje pluvial, que tenemos que tener conciencia de nuestro manejo de las áreas verdes, que tenemos que tener conciencia del manejo de las aguas cuando se está construyendo. ¿Nos ayudaría Hamlet una ley, que leía algo de eso esta mañana, de ordenamiento territorial? Por supuesto, es clave, es clave porque justamente pensaba en esto mientras hablaba de que tenemos que coordinar lo que es la gestión del territorio, cómo se construyen las urbanizaciones, cómo se construyen los edificios, porque hasta ahora cuando hay una extensión del territorio, una nueva área habitacional, una nueva área de vivienda, lo que hace simplemente es conectarse al existente. Digamos, no hay una visión integral del territorio de la ciudad que diga, no, mire, esta urbanización aquí, pues no se puede hacer porque no tenemos capacidades de gestionar las aguas, gestionar autoservicios. Fíjate, míralo, solamente el 18% de la ciudad de Santo Domingo tiene un sistema de alcantarillado sanitario. Wow, wow, espera, espera, espera. Solo el 18% de la ciudad de Santo Domingo tiene un sistema de alcantarillado. Así es. ¿Y cómo funciona lo demás? Son soluciones individuales. Digamos, usted construye un edificio y dentro de ese solar construye un sistema de pozo séptico, ¿no? Un sistema séptico y además esa descarga de agua contaminada finalmente termina siendo inyectada en los llamados filtrantes, ¿no? Entonces, estamos recargando el acuífero de la ciudad de agua no tratada. Ese es un tema pendiente. Es decir, que si se lo sumamos al sistema pluvial, pues tendríamos todo el presupuesto nacional que dedicarlo a eso durante 10 o 15 años para poderlo solucionar. Por eso te planteaba al principio que el abordaje no puede ser solamente el desarrollo de una infraestructura. Tenemos que estar nuevamente, míralo, esa idea de que todo se resuelva con una obra pública. Pues yo te voy a decir la verdad, Hamlet. Yo pensé, óyeme, hasta esta conversación contigo, en mi cabeza, yo entendía que la situación que teníamos en Santo Domingo con el tema de las aguas tenía que ver en un 90% con el drenaje pluvial y en, bueno, no tanto quizás, pero un porcentaje en el drenaje pluvial y el otro porcentaje en el comportamiento de los ciudadanos con el manejo de la basura. Nunca se me ocurrió el tema de las áreas verdes, del manejo, o sea, de verdad, pero escuchándote hace todo el sentido del mundo. Hemos ido quitándole esos sistemas de amortiguamiento a las aguas y ¿qué hace el agua? Correr por donde puede. Correr por donde puede. Llevarse lo que hay. Y especialmente correr por donde anteriormente corría. Corría. Topográficamente, digamos, es el cliente que la conduce hacia esos lugares y ya hay, entonces, hay construcciones, hay negocios que están sufriendo las consecuencias de ese desarrollo, digamos, sin planificación que hemos tenido. Por lo tanto, el tema es justamente de coordinar todas estas acciones. Planamiento del territorio, drenaje pluvial, drenaje extraditorio, gestión de las aguas, gestión de las áreas de espacimientos verdes. Hay una idea siempre ahora de generar, digamos, circuitos verdes, ¿no? La cañada, el humedal, el río. Ustedes que tienen el mar en frente, en Santo Domingo, que viven muchas veces de espalda a él. Hay que integrar todos estos cuerpos hídricos armónicamente para generar vida. Porque al final, no vamos a volver al campo. O sea, sencillamente el 80%, 85% de la población dominicana ya vive en ciudades. Vive en Santo Domingo, vive en Santiago, vive en San Cristóbal, vive en las grandes ciudades de la República Dominicana. Y eso no será fácil de echar para atrás. Por tanto, hay que generar una convivencia armónica con los efectos. Sobre todo porque, como reitero, vamos a tener eventos tan violentos como el que hemos tenido ahora en este viernes y se continuarán. Porque el clima, la variación climatológica del planeta, así nos lo indica. Aunque Donald Trump y sus secuaces digan que no. Hamlet, mil gracias. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras compartir con nuestra audiencia? ¿Algo más que quisieras que la gente tuviera bien pendiente? Y las autoridades también. Quizás, sencillamente, decirle que esta mirada tiene que ser una mirada de largo plazo. No pensemos en que este gobierno, el próximo gobierno, el anterior, el que tiene la responsabilidad de resolver el problema, sino que es un tema de mediano y largo plazo, de fortalecimiento de los planes, de fortalecimiento de las instituciones y, sobre todo, de seguimiento a un plan y que haya, digamos, sistemas de regulación de estas normas fuertes. Que tengamos una alcaldía que regule, que ponga control sobre las reglas y los acuerdos para que no se haga lo que no conviene en una ciudad tan vulnerable como Santo Domingo. Muy bien. Guau. ¿Cuánto aprendimos en el día de hoy? Hamlet, muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Gracias por explicarnos de una manera tan llana y tan contundente de cuáles elementos se compone nuestra situación con las aguas en el Gran Santo Domingo y en el país, en el país también. Amigos, hemos conversado con Hamlet Otañez, ingeniero trabajador del agua y con él hemos explorado las posibilidades y posibles soluciones a lo que sucedió el pasado viernes y que tenemos que buscar la manera de que no vuelva a suceder, al menos no con esa fuerza y encontrándonos tan desprovistos de, digamos, de defensas y esas defensas. Como bien lo explicaba Hamlet se forman a través de más respeto a lo verde, más inclusión a lo verde y entender que las ciudades no pueden ser solamente de asfalto y de cemento. Hamlet, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo y gracias por la oportunidad.